Bienvenidos una vez más a esta subsección veterinario en casa. Hoy vamos a aprender cómo escoger de la mejor forma nuestro concentrado para nuestras mascotas. Si bien es cierto, hay muchas clases de concentrado en el mercado. Hay concentrados que son de croquetas grandes, muchas más pequeñas, saborizadas a carne, a pollo, también tienen sabores a algunos vegetales. Pero realmente nosotros como cuidadores o como propietarios, lo más importante en tener en cuenta para saber cómo escoger nuestro concentrado y que sea un concentrado de calidad, es ver las tablas nutricionales. Aquí tenemos dos tipos de concentrados. Hay uno, ambos son concentrados que son importados, no quiere decir que son los mejores. Entonces realmente hay casas comerciales en Colombia que hacen muy bien este tipo de alimento para nuestras mascotas. Y como les decía, más que la marca es mirar los ingredientes. En este caso tenemos que los ingredientes, ojalá, en lo posible, nosotros escojamos un concentrado que el primer ingrediente sea la proteína. En este caso podemos ver que el ingrediente de este concentrado es carne de pollo. Ese sería cómo empezar a distinguir un buen concentrado de uno que no es tan bueno. Si te hablan que el primer ingrediente es carne, vísceras, sea carne de pollo, carne de res o vísceras, es un muy buen concentrado. Si en cambio nuestro concentrado, al ver los ingredientes, miramos que el primer ingrediente es maíz, en este caso es maíz entero, harina de gluten de maíz. Y por último, miren que el del tercero dice harina de sus productos de pollo, es un concentrado que aunque es bueno, no es el mejor. Ojalá que entre los primeros dos ingredientes hablemos de proteínas. Ya después del tercero o cuarto, ya se hable como de harinas de soya, harinas de maíz, otras, otros agregados, pero ojalá los primeros sean las proteínas. Cuando nuestros caticos o perritos están inapetentes, cuando realmente no quieren comer, es muy buena opción estar mezclándolos. Pero ojalá que estas mezclas entre el concentrado y la comida no sea más comida humana, en este caso, qué sé yo, carne, vísceras, pollo, no sea más la cantidad humana, cierta comida humana, que la cantidad de concentrado. Sea un poquito solamente como para que ellos abran ese apetito. En el caso de arroz, también es ideal. Arroz con carne, con pollo, con vísceras, siempre recuerden que esta es una dieta blanda y que es una dieta que debe estar sin sal. Cuando están enfermos, ¿cierto? Cuando por recomendación del veterinario tienen diarrea, entonces necesitamos una dieta blanda para empezar a regular su intestino. Cuando están muy inapetentes y también cuando están en una avanzada edad, realmente cuando están en una avanzada edad, es importante darles este tipo de alimentación blanda, que generalmente es humana, pero es muy rica en proteínas.